Suena la campana y temo el tiempo de verdad Me toca caminar solo para mi vecindad Aquí es donde se me sale lo valiente Porque el camino pa' mi casa está caliente Pasó el barrio de tres pandillas Todos los días es la misma pesadilla Pero aquí no hay lugar para miedos Me avientan su barrio con sus dedos Pero eso no es la novedad Los más rucos tienen mi misma pinche edad Y los demás que se creen los más locos Todavía no se saben ni limpiar los mocos Y todos traen un filero que no me toque a mí hoy Es lo que espero, pero ya no fallaba Se me atiente un morro hacia la brava con navaja Me dice que de cuál soy, le dije de ninguna Mientras los demás güeyes me circulan Me imaginé lo que he visto Un morro piqueteado aquí en el piso Cuando un güey se le revela que me dejen ir Que me conoce de la escuela y me sueltan con la cara Llena amarilla y todavía me toca pasarle a dos pandillas No le busquen a la fiera Que la muerte les espera El que traiciona es culebra Y pagará su condena Como seis criminales me buscan las tres en punto Saliendo de la escuela es otro mundo Arranco y ni quien me detenga Listo y dispuesto pa' lo que venga Con mis cuadernos al hombro Caminando rumbo a casa checando todo Un automóvil se acerca Me ponen un escopete en la maceta Que parezco un contrario Me preguntan qué chingados hago en su barrio Retacado de adrenalina Contesto con papivo en la esquina Tengo más de quince años aquí viviendo Y los hijos de puta se van haciendo Ya nada me domina Porque vivo la misma historia todos los días Reza que no tienes tiempo Que vas a irte al infierno Traigo la muerte a mi lado Vas a quedar sepultado Póngase trucha compa Anda la gallada brava Mas tú de vez en cuando Yo llevo lazos Y aquí todos los días se ven madrazos Pa' eso hay que tener la sangre fría Por eso no se arrima la policía Aquí en el otro lado vive una plebe Soy bronca despacha al que le llegue Aquí se ve de todo aunque te pese Y si no tienes valor Aquí te crece Mientras más tiempo pasa Más cabrón se pone Y llega el tiempo cuando te impones Ya te conocen Ya no te dudan En vez de chigarte Te saludan Lo más que crezco se me pone más duro Ahora estoy consciente en el futuro Pienso en dinero Pienso en riquezas Pero mi vida ahorita es un rompecabezas Besa que no tienes tiempo Que vas a irte al infierno Traigo la muerte a mi lado Vas a quedar sepultado Eh, checo ¿Qué pedos? ¡Cáele! ¿Qué rollo? Aquí nomás pateándola ¿Ya viste a Mauricio? Traigo un carro nuevo Se me hace que es un KS300 Y también anda con la morra de la esquina Neta Casi le tengo envidia a ese cabrón No sé cómo le vamos a hacer Pero ya me enfadé de andar Sin un pinche cinco Pinche pobreza